En breve dará inicio la pavimentación de la calle Prolongación Reforma del municipio de Domingo Arenas, la cual contará con una inversión tripartita, informó el director de Obras Públicas de este municipio. Hay dos tramos, son 1090 metros lineales con un ancho de 9 metros de la carretera, se va a hacer con concreto hidráulico, 15 centímetros de espesor con sus barras de amarre y toda la orilla se construirán guarniciones y se pintarán. El costo de la obra va en dos partes, una es federal, de un programa que se llama Fortalecimiento Financiero del gobierno federal, que nos tocó tener con un costo de 2.441.234.96, que corresponden a 400 metros lineales por los 9 metros de ancho con sus respectivas guarniciones, que es con el gobierno del estado dentro del programa 70-30, 70-30 donde el gobierno del estado pone el 70% y nosotros ponemos el 30%, eso corresponde a 960 metros lineales con 9 metros de ancho igual con sus respectivas guarniciones, su pintura de las guarniciones y los señalamientos. En este programa nosotros vamos a aportar del fondo FICM y del fondo Fortamun 1.348.000 de FICM y 34.257.02 centavos del programa Fortamun, de nuestro fondo Fortamun. Del mismo modo señaló que serán 7.000 los pobladores directos quienes serán beneficiarios con la obra, más la gente que podrá utilizar esta vía como ruta de evacuación. Los beneficiarios, pues básicamente es todo nuestro municipio, sí, Domingo Arenas está conformado por dos pueblos que se fundaron en el 45, que es San Simón Tlán y Contla y Santiago Xaltepetlapa, son aproximadamente aquí viven 6.000 personas en el municipio, que es la cabecera municipal, y de igual manera beneficiaremos al pueblo de Santa María Tezca, que pasa por aquí, que pertenece a Huajocino. Indirectamente, pues es nuestra colonia de Cháhuac. Alrededor somos 7.005 habitantes, según el último conteo de población y vivienda de nuestro municipio, que esos serían los beneficiarios directos. Gracias. 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 Gracias.